Como el amanecer de telrocío sobre los campos De esa misma manera, mujer de mis encantos Ha querido el destino, regarte amor nuestros corazones Y así mantener frescas día con día nuestras pasiones Gotitas de agua que en las hojas y flores se van formando Pero con su abundancia la humedad vida les va dando Y nuestro amor es un montón de pequeños detalles La voluntad lo alimentó para que nunca falle El rocío de amor se vete en tu corazón El rocío de amor se vete en mi corazón Cuando este gran amor llega a sentirse amenazado Por terceras personas o de haber disgustado Con paciencia y ternura tu corazón y el mío se unen Y con coraje forman barreras que hacen este amor inmune El amor cuando empieza es como un niño recién nacido Que sobrevivirá si se le tiene bien protegido La decisión, la comprensión y el mutuo entendimiento Van a cuidar y alimentar tantos resentimientos El rocío de amor se vete en tu corazón El rocío de amor se vete en mi corazón El rocío de amor se vete en tu corazón Pez en mi corazón El rocío de amor se vete en tu corazón Gracias por ver el video.